Hola a todos, aquí GESU18 presentando un nuevo video, no puede ser, no puede ser, no me la puedo creer, no, bueno, tenía mis loritos, voy a ver si lo puedo, aquí está, estamos en 1.2.2, 1.2.0.2, ok, es la voy 1 y tenemos cosas nuevas, aquí estoy con mis hermanas, ella es Grenda y Jime, pero que se le ve mal la skin, luego la vamos a recuperar, a ver si se le ve bien, pero así, tiene muchas cosas nuevas, ok chicos, como ven, ahorita les enseño que tiene, les voy a enseñar primero las cosas que está el juego, va, ok. Primero tenemos los cristales de colores ya por fin, lo esperábamos tanto tiempo los cristales de colores, que es el normal y el panel, ajá, el blanco, el gris, el negro, el café, el naranjado, el amarillo, verde, verde escuro, verde azul, azul, azul celeste, azul fuerte, morado, morado claro, rosa y rojo, ok chicos, lo que cambió de las, como se llaman estas, paneles, las paneles, lo que cambiaron es esto, me voy a poner aquí, aquí, donde están los paneles, los cristales están aquí, ok. Y también cambiaron la forma de PC, como que tienen el PC, así los tienen, ya tienen así, el pocket, ahorita se los enseño como está la forma de pocket, les voy a enseñar como están los paneles, como salen ahora, salen como un palito, que esto pues está en PC, estaba en PC, pero ya lo pusieron otra vez, que se veía mal el otro, ya te puedes quitar el 7, y tenemos aquí las banderas, vente para acá, tenemos aquí las banderas, que son la blanca, gris, todos los colores, luego les voy a traer otro video, de como, algo que está raro en el juego, es que cuando, explícalo tú, que cuando, mira a ver, cuando hay un bug, con las banderas, cuando un jugador, y otro jugador, un jugador, se mete, al mundo del creador, y pone el jugador, sus banderas, se ve, negros, las banderas se ven negras del otro jugador, entonces, la, mis hermanas no se les ven, ya se les cayó el oros a Manny, a Jimmy, ya se les cayó el oros, entonces, no se les ve, entonces, lo malo, ok. Tenemos aquí el observador, que ya es la cara, pero, está al revés, si ven, está al revés la cara, lo pusieron mal, creo que está así, o va bien, no sé, eh, eh, acércate, acércate al otro, el oro se cae cuando salta. Si, no puede saltar. Aquí pon, ahí está, ok, y aquí lo que tenemos de nuevo, que ya tenemos el zombie del aldeano, el zombie aldeano, ya lo tenemos, aquí lo ponemos, ajá, ponemos aquí, y ponemos, zombie, que no, con X, y parece aquí, el aldeano, nuevo, el huevo de aldeano zombie, ok, chicos, eh, lo bueno, que aquí lo tengo, aquí los voy a sacar, como se ve, que se ve, que se va a morir, porque, ay, están difícil de trabajar, bueno, ahorita se los enseño, hasta el último, eso se los enseño, aquí le voy a subir, pero, ahorita voy a poner la música, vamos a poner el, el what, el what, y lo voy a subir, ok, chicos. What? Ya vi por qué se llama what la canción. Bueno, chicos, según, según lo que me dijeron, que tú la tenías que descargar en... ¡Pues no, nos bailan! Sí, bailan, bailan cuando está la música. Oh, entonces sí, sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha, chicos, sí se escucha, mira, vean, los loros bailan cuando escuchan la música, y los míos están bailando, de déjeme, se mueven con... A ver, ve cuáles... Ok, me están bailando despacito. Los loros de Green, acércate por acá. Más aquí. ¿Y no imitarán la música? No. Y los buenos de los loros, que emitan a los zombies, esqueletos, creepers, todos los animales, todos los mods, los emitan. Ok, los míos están bailando, ahí se le ven, se ve solo uno bailando, qué chido. Ok, le voy a bajar ahora. Y aquí tengo todos los discos, y también tenemos el libro, el libro, que vamos a poner... Hola. Sí, vamos a poner hola, así. Firmar. Aquí pones tu nombre. Ajá, Jesús, así, bueno, Jesús, 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 ¿qué? Bueno, no es directamente el nombre, sino el título del... Ajá, ¿cómo quieres que se llame el título? El por... Aquí está, firmar, y imagínense, ahí se los doy a... ¿Jime dónde está? ¡Grenda! ¡Grenda! ¿Se ven? ¿Tiene loros el... el este? Bueno, imagínense, se los doy a... 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 Jime. ¿Jime agarra el este? ¡No! ¡No! ¡No mueves! ¡Es una sorpresa! Bueno, agarra el libro, ten, agarra el libro. Bueno, según... Bueno, men, en ese caso, si lo abres, a ver, dejas apretada la pantalla, dejas apretada la pantalla, y se abre el este, ¿ok, chicos? Lo voy a probar bien, lo prueba bien, aquí. Ajá. Me voy a colar... Ok. Entonces, aquí tenemos todas las bolas de fuego... Aquí está, así se ve. De... Aquí están, estrellas, estrellas de fuego artificiales, aquí los... cuetes... ¡Ay, ay, ay! Lo que esperaba tanto tiempo. Ahora sí, con la serie de suscriptores, cuando lo acabemos, chicos, voy a lanzar así, todos estos. Es blanco, este es color blanco. Color gris. Bueno, color gris. Tenemos color gris. Color gris oscuro. Oscuro. Café. Tenemos café. Ok, tenemos café. Bueno, chicos, aquí tenemos diferentes colores. Yo voy a lanzar algo. Aquí. Y también tenemos aquí... ¿Yo tengo los dos? Sí, tienes los dos. Tienes uno de gris. Tienes que brincar y agarrarte. Aquí tenemos un armor star que tiene armadura normal, no encantada. Y si hacen sit-in, chicos, cambian la pose. Vamos a bailar. El tap. Aquí vamos a poner otro. ¿Vieron, chicos? Esa es armadura completa de diamante encantada. Ok, chicos, aquí está encantada todo esto. Ok. Ahora les voy a enseñar aquí. Aquí en el ajuste, bueno, guarda y salir, salen tus amigos, ¿no? Aquí si tú le aprietas aquí este, no, 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 ¿Cómo era? Bueno, si tú aquí le aprietas a la coronita, aquí le puedes poner, vamos a poner a Grenda, vamos a poner a visitante, así, visitante, no va a poder tocar nada, no puede romper nada, intenta, vamos a ver, intenta romper algo, Grenda. Ya lo rompí. ¿Ya lo rompiste? Ya. A ver, intenta, ah, ya lo rompió. Bueno, según en total no se puede romper nada, me quedé mal. Bueno, aquí todo esto, aquí le puedes poner miembro, operador, personalizado, aquí todo esto es lo nuevo. Y en total si tú le aprietas aquí a un jugador que no conoces, en los servidores se te abre aquí lo que parece Xbox, eso que lo que parece aquí se te abre como una pantallita aquí chiquitita en el cubito, te aparece ahí y te dice te dice quitar denunciar denunciar todo eso. ¿Tienes mi loro? Sí. ¿Tienes mi loro? Sí. Bueno, chicos, ahorita se lo quito. Bueno, chicos, también aquí arriba en el chat parece pausa, ¿Eso? Que es más rápido. Aquí te parece cómo se juega, aquí te parece cómo se puede construir, cómo se funcionan los botones, todo eso. aquí te parece esto, así, lo voy a pasar despacito para que vean, así, yo pues que aprendí a jugar tantos videos que veía, entonces aprendí, no necesito ver, y aquí en el chat te parece mutar, mutar, ¿cómo se llama esto? Bueno, que no se te vea el chat en los servidores, que no se te vea o que se te vea que no te gusta. Aquí te parece fijar puntos de generación en el mundo, aquí, Spinepon, luego te parece tele-saporte, aquí pones aquí de Mena, y el mío lo pongo y viene Mena por aquí, ok, que estaba muy calladita, hora, amanecer, la podemos poner amaneciendo, aquí, el sol saliendo, clima, puedo poner despejado, lluvia, y tormenta, vamos a poner tormenta, pa' que salga espiren chicos, cuento que sí te cuento, y también algo nuevo que pusieron chicos, que no, ahorita voy a hacer un corte y voy a ir rápido a buscar una cueva, bueno, sí, una cueva larga, que ahorita me voy a meter un mapa que estaba jugando con Grenda y con mi hermana Jime, no, 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 mi loro murió, un loro murió mío, no puede ser posible, no, ven lorito, ven lorito, 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 voy a quitar la lluvia chicos porque me va con lag, clima, despejado, aquí, vamos a poner esto, ahora, día, ok chicos, vamos a ir a una montaña que es cristal, mena, a ver si te ve, vamos a ir a una cueva, y ahora están bailando, viste, se agarran de la mano, y ahora se agarran de la mano, wow, se ve chido, y algo raro, que según, según, bueno yo no sé, yo no sé de los loros, pero según en la vida real, en los loros, pues se pone el equipar, si quieres, si pones en los loros, puedes poner todo el equipar, equipar, no, 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 espérate, espérate, sí, dámela, bueno, según en los loros, en la vida real, los loros, se mueren con una galleta, entonces, yo veía en los videos, para PC, cómo se alimentaban, y era con galleta, y cómo vamos alimentando con galleta, que te dice alimentar, y le das veneno, le das veneno, pero si le das con la semilla, si le das con la semilla, es tuyo, si, más, se acabó, se acabó de morir, adiós, no, que te dice, vimos un lorón morir, y aquí ya pones, aquí, y ya, le pones para sentar, y lo, no, no, ven acá, hijo de tu madre, ven aquí, este es mío, no, y lo es mío, ah, lo tengo en el inventario, bueno, te quedaste con mi loro, perdón, ya me lo quedo, entonces, aquí, es todo eso de nuevo, y aquí, ya enseñé todo, aquí, ok chicos, ya enseñé todo esto, que más falta, falta, salirme, voy a salir, chicas, voy a salir, ahorita regreso, voy a salir rápido, para enseñarles, ah, y otro nuevo, aquí, en el ajustes, para salirte, te deja cambiarte, de skin, imagínense, me pongo, un guerrero, me pongo un guerrero, y ahí ya les parece, doki 18, se cambió el skin, no, pero me voy a poner la original, creo que es la mía, me voy a poner esta, bueno, voy a salir, y vamos a ver, que tienen de nuevo, estas cosas, ok chicos, las texturas, de HD, perdón, si se me está tardando, de salir, esto parece como, Xbox, cuando te sales, parece como Xbox, las texturas de HD, las texturas de HD, las que van a, van a salir, van a salir en verano, en verano, van a salir, las texturas de HD, van a salir en HD, las texturas, en el verano, si, voy a poner show, bueno, van a salir ahí, tienda, según, cuando descargabas aquí, para que se te escuche la música, para que se te escuche la música, y se bailan los loros, quiero poner show, pero, ¿por qué me vas a pegar, si voy a poner show? ¿Te vas a cagar? Bueno, tienes que descargar, tienes que descargarlas de aquí, tienes que descargarlas de aquí, que está gratis, esto está gratis la música, ajustes, pues, no hay nada nuevo en ajustes, no nada nuevo, no está en HD, ok, juegos, aquí en juego, aquí luego, luego te parece, como, se juega, ¿no? esto ya lo vimos, ya cambió el fondo, aquí ya cambió el fondo, que es, ya no es, Minecraft Pocket Edition, ahora es Minecraft, normal, ya no dice Minecraft Pocket Edition, ah, eso es Minecraft, y aquí, algo chicos, que tienen que hacer, que tienen que, copiar sus mundos, porque, en la, en las Wii, se borran, hay algo malo, sale algo, malo, entonces, sale algo malo, aquí estamos los servidores, que no han salido los servidores, que van a salir, que dice próximamente, los nuevos servidores, aquí tenemos los normales, que salen, y, crear un mundo, parece todo esto, aquí chicos, para parecer un mundo, aquí te dice normal, aquí te dice, mapa en inicio, que te parezca un mapa, te parezca un mapa, iniciando, un cofre, también, que te parezca un cofre, iniciando, y aquí, aquí te parece todo, siempre en el día, ajá, siempre en día, conservar inventario, todas esas cosas, te salen, y algo nuevo, que también, que ya puedes quitar, aquí, aquí ya puedes quitar, esperen chicos, que se, ah, aquí, ya puedes quitar, todo, que no se metan jugadores, que ninguno de los jugadores, se metan, que no importa, que tengas la misma señal, que se quite, y no se pueda, ver, ok chicos, y lo nuevo, y, ah, me son olvidó, algo más que tenía, eh, aquí me voy a meter, y les voy a enseñar, lo nuevo que metieron también, jajajaja, esperen que cargue, que tarda, cargar un poquito chicos, estos, vienen en Xbox, así, para cargar, vienen en Xbox, igual, lo copiaron, también, ya te puedes poner, el mapa, en la segunda mano, que es algo nuevo también, y vamos a ver las, las cuevas grandes, no se me olvidan los nombres, hasta veo como se llaman, que se me olvidan, vamos a ponernos en Game & Model, uno, y aquí, vamos a irnos, este mapa va con montón de lag chicos, pero no si se va con lag, perdón chicos, es que en serio va con montón de lag, este, va chicos, les voy a poner pausa, y regresamos, ok, y luego así, esperen chicos, ahí está, ya estamos aquí, volando, perdón chicos, se escucha el sonido, de Jason, bueno chicos, aquí está, la cueva, aquí está la cueva, aquí se ve bien, y en el mapa, algo nuevo, que también se ve la cara, del otro jugador, del otro jugador, se ve aquí, la otra cara, te metes en el inventario, y puedes poner, el mapa, esperen chicos, que en serio va con montón de lag, en este mapa, no sé por qué, ahí está, ahí se ve en la segunda mano, y algo nuevo también, en el inventario, que si tú le pones aquí, cómo se construye esto, y se te pone aquí, que necesitas todo este hierro, ok chicos, pues aparte mío, ya creo que es todo, todo, todo nuevo, que hay, en este, nueva actualización, me voy a enocirlos, porque va con montón de lag, ok, voy a ir lejos, aquí, aquí, ya aquí, ya no debe de dar lag, ya está, ok chicos, en mi parte, ya lo voy a despedir, ya es todo lo que, hay nuevo, pues aparte, y voy a, voy a subir otro video, aparte de los, las banderas, ok, cómo se puede poner, eh, banderas, eh, cómo se puede decir, banderas de México, banderas de España, todos así, creepers, las caras de creepers, no sé chicos, entonces, así chicos, es todo lo, todo lo nuevo, que puede ser, que, se me puede, ver, lo que no pusieron, que a lo mejor, van a meterlo, en la otra televisión, que va a ser la, voy, dos, eh, para que se vea, los bloques, igual como PC, ok, es lo único que faltó, entonces, es lo único que falta, entonces, me despido, y, pues, despídense, también ustedes, adiós, 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 adiós,